Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un unboxing muy especial Es un gabinete Actec Dazzle Este tiene un precio aproximadamente, bueno, ronda, en los 630 a 640 pesos en Sumitel Y comencemos Para comenzar, pues ya saben, nuestras queridas tijeras Para poder hacer aquí abrir Con cuidado, porque podemos cortar algo Y vamos a ver, ¿qué contiene este unboxing? Es un unboxing con sorpresa, les recordemos que trae una sorpresa, así que veamos Aquí empezamos a abrir Lo primero que vemos es el cable de energía Bueno, aquí lo vemos, aquí lo mostramos Se ve el gabinete La parte de enfrente está hacia arriba Tiene la bahía Ahí se ve el botón de prendido Y pues bueno, vamos a sacarlo Con cuidado No sé cómo prefieren ustedes sacar, hacer sus unboxings, pero este salió así, sencillo Aquí vemos el cable de energía, o el cable de poder También tenemos los manuales Lo que trae dentro, en este caso, aquí vemos una antenita wifi Ya les digo que sorpresa, porque trae algo Bueno, aquí vemos el panel trasero En el cual notamos que solo tiene HDMI y un DBI No trae BGA, o trae una tarjeta madre entonces Vemos que trae el puerto para USB 3.0, los de energía, el cable de Ethernet Veamos que más Vamos a quitar esto Vamos a ver Aquí, quitamos este, muy sencillo Vamos aquí Trae una fuente de 500 watts Según recuerdo 500 watts, efectivamente A ver, sacamos de la bolsita Y vamos a ver Que más tiene Pues bueno, vemos que tiene Pues el botón de prendido El panel frontal Con entradas USB y audio Y un CD DVD Marca ASUS Veamos que más contiene Aquí vemos que trae El del procesador Su póliza de garantía del procesador Se la voy a pegar de una vez Es un I-Core 7 Un I-Core 7 En una gabineta de 600 pesos Como ven Como ven Una PC Gamer En una gabineta muy chafita Bueno, aquí ya se lo pegué Hago la muestra de 5-7 Y pues bueno Vamos a instalar el sistema operativo Y pues vamos a ver Y bueno, ahorita creo que la abro Para ver que contiene dentro Veamos Aquí muestro mi destornillador Para sacar los tornillos De una forma muy sencilla No me preocupo si son planos o de cruz Y con este Sacamos el tornillo Sacamos uno Sacamos otro Y vemos Quitamos la tapa Muy sencillamente Ahí vemos la fuente de poder Y vamos a mostrárselos más detalladamente Aquí tenemos el disco duro Que está colocado de una forma horizontal Bueno, vertical Ahí vemos el ventilador Aquí Vamos a acercarnos Aquí vemos que tenemos el Wi-Fi La tarjeta de red inalámbrica Es una TP-Link En un puerto PSI Express Aquí vemos un disipador Otro disipador De calor Aquí está el ventilador y procesador Aquí vemos la memoria RAM La pila Tiene Para el video Dos PSI O sea, unos PSI Aquí vemos otro disipador Del chip Sur O norte No recuerdo muy bien Las conexiones para Los USB frontales El SAT Los capacitores Este De caparazón Y unos electrolíticos Normales Ahí vemos Tiene tres ranuras Micro PSI Express Y Pues ahí vemos los cables La fuente de poder Una fuente de poder Digamos De patito Entre comillas Y bueno Pues bueno Eso fue todo De este unboxing rápido Del gabinete Actec Tassel Con una sorpresa Incluida No se le olviden Suscribirse Y darle like Al video Compártanlo Gracias Bye